qué tal muchachos sigo trabajando vamos a hacer el reset o resetear el aceite lexus 2005 rx 330 vamos a resetearlo ya que ya le hice el servicio del aceite vamos a venir y vamos a abrir el switch aunque no tiene el main request completamente prendido es requerible hacerse el reset porque si no en una semana se le puede prender o en un mes y después uno dice pues si le acabo de hacer el cambio de aceite entonces aquí tenemos en esa posición donde está el millaje y donde dice odo vamos a cerrar el switch y ahora vamos a mantener presionado este botoncito de aquí y sólo se va a resetear o que ahí lo voy a presionar yo abre el switch chequense eso iren ahí se está reseteando los puntitos y listo quedó en ceros ahí se reseteó fácilmente un cordial saludo muchachos y pues ya saben saludos desde la finiquera eso eso que no falte así que cualquier pregunta o comentario haganlo abajo seguimos avanzando cambio y fuera